hola hola me escuchan bueno no tengo una mejor calidad de imagen tampoco tengo todos los los aparatos necesarios para que se pueda mejorar la calidad para que se vea mejor con filtro y todo lo demás estoy grabando este vídeo con la cámara de mi celular tal cual se ve tal como se va a mostrar en cuando suba el vídeo al canal mío y nada quería pasar por acá agradecerles a todos los que están suscritos a mi canal a los 117 que están suscritos al canal mío que es un canal donde pongo imágenes con una música de fondo reproduciéndose y nada quería agradecerle antemano a todos los que ya están suscritos y me gustaría también que los nuevos que puedan ver el vídeo que lo puedan ver ahora cuando suba este vídeo que puedan suscribirse al canal y que él pueda poder este canal pueda crecer pueda que yo pueda lograr a llegar a los mil suscriptores que es lo que pide el mínimo para pasar a la sociedad de canal youtube y también a las cuatro mil horas de reproducción en mis vídeos sé que por ahora llevo 130 vídeos pero espero que lograr también poco a poco ir subiendo y lograr también completar las cuatro mil horas de reproducción en los vídeos y nada agradecerle todos ustedes lo que están y lo que puedan reintegrarse ahora lo que puedan suscribirse mejor dicho al canal desde ya mi agradecimiento a todos ustedes los nuevos los que ya están por poder suscribirse y darme su apoyo de que yo pueda lograr llegar a los mil a los mil suscriptores las cuatro mil 4 mil horas reproducciones en mi primer vídeo que yo grabo así que discúlpeme si sale no sale muy bien la calidad de imagen o si estoy un poco nervioso no soy mucho de parecer en las cámaras como ven estoy acá tomando mate también estoy terminando de subir de recibir un vídeo también o sea lo estoy bajando para después lograr subir al vídeo de la plataforma de youtube que sería el último del día y así sucesivamente poder ir logrando subiendo cuatro por día y todo lo demás para que también los que se vayan suscribiendo les puedan gustar hay algunos que no otros que sí pero me gustaría mucho recibir el apoyo de todos todos los que sobren pasen también de repente pasan por ahí que puedan reproducirlo también te haya dando las gracias a todos y para los que hablan en otro idioma que no sea español que sea en portugués o lo que sea otro idioma de afuera que también pueda ver mi vídeo pido mil disculpas ahora yo hablo solamente español perdón hablo español un poco también de portugués no pero mi inglés no es bueno yo no hablo inglés así que está pido disculpas lo que si hablan inglés y sea en la parte de estados unidos donde llegue el vídeo mío bueno quería dar las gracias nuevamente y bueno y nada suscríbanse al canal mío y que vamos a poder lograr llegar a los mil suscriptores al canal más las cuatro mil horas de reproducciones para ser parte de la sociedad grande de youtube y bueno desde ya un abrazo un saludo a todos y a todas todos los que ya están a mi canal suscrito nuevamente un millón de gracias y lo que no suscríbanse activen las notificaciones para que cada vez que esté subiendo un vídeo nuevo puedan ir a mirarlo darle el apoyo poner el me gusta y nada bueno un abrazo y que tengan muy buenas noches a todos